Sobrinita, ¿estás lista para pasar una tarde maravillosa con tu tío? No. El aroma. Vamos a pintar, saltar, correr. Mi amor, no creo que sea el momento de jugar por todo lo que está pasando. ¿Ah? Pero... ¿Dú sabes que los niños no saben de preocupaciones, ñaño? Por Dios, lo único que te pido es que no dejes a tu tío exhausto, ¿sí? Que aún no tengo físico. ¿Cuándo vas a tenerlo? Este, señor Angelina, me enteré lo de Biachi. Cualquier cosa me avisa. Yo sé que se va a recuperar, ¿no? Sí, mira. Bueno, me voy, cachetes. Cuídame esos cachetes. No les de esta golosina aquí. Mira cómo está llenita de guía. Ya, ya, ya. Ven acá. Ven aquí. Escucha. Hola, Angelina. ¿Ha visto a Julieta? No, pero debe estar en su cuarto. Ah, ya. Permiso. Escúchame. Julieta. No pude donarle mi riñón a Paul. No soy compatible. Asumo estás contento, ¿verdad? No se trata de estar contento, Julieta. Se trata de que te metes en cosas que no te competen. Insistes en salvarle la vida a una persona que me hizo tanto daño. Ya, 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 Alexander. Ahora sí, anda, ponte feliz. Haz lo que te dé la gana. Tu hermano se va a morir. No, ¿sabes qué? Feliz no es la palabra. Ahora sí te has de sentir liberado, ¿verdad? No, escúchame. No, nada de escúchame, Alexander. Siempre me dices que Paul es malo. Que te ha hecho daño. Que no sé qué. Pero ¿sabes qué es lo que creo yo? Que el malo es otro y está enfrente mío. Estás equivocada. Yo no soy el malo en toda esta historia. ¿Por qué? No. Ah, ya sé. Ha de ser que solo eres egoísta. Eso es verdad. No deberías decir esas cosas de mí. ¿Y sabes qué? Te voy a demostrar, Julieta. Te voy a demostrar que estás equivocada. Ya. ¿Qué vas a hacer? Cuéntame. ¿Qué? ¿Ah? Alexander. ¡Estoy hablando contigo! Este tipo. Bueno, ya estamos listos. Ahora sí, a jugar se ha dicho, ¿ah? Dios acuna, cuidado con hacer trampa. ¿Qué? ¿Trampa? ¿Y yo por qué hago trampa? Claro que hace trampa. Por ejemplo, cuando empiezas dieta, pero no la terminas. Ya, ya. No me coges la guatita. Bueno, vamos a jugar. Ya. Uy, Dios mío. Estoy ilusionada. Ojalá que esta plata fuera de verdad. No. A ver, Heidi. Tú comienza, ¿ya? Mi amor, mi amor, ¿qué te pasa? Quiero hablar con mi papi. A ver. Tengo un mal presentimiento. Ay, no. Mira, no puedes hablar ahorita con tu papá porque le prometimos que ibas a quedarte con nosotros y por eso estamos aquí jugando. Sí, él no puede estar ahorita contigo. Sí, créeme que tu papá en este momento está pasando un buen momento. ¿Qué me pasa? Pero es verdad. Ay, Brian, te juro que me siento tan vacía por dentro. Esto es horrible. ¿Por qué me tenía que pasar esto a mí? No entiendo. Hemos querido tanto a este bebé. Lo hemos buscado tanto. Finalmente lo tengo y... y ahora la vida me lo quita. Ya, mi amorcito, ya tampoco digas esas notas así. Mira, yo en serio, en serio, sí, me siento también vacío así por dentro, pero tú sabes que yo te amo. Nada en este mundo, nada, nunca nos podrá separar. Todavía no puedo creer que hemos pasado nuestra primera noche juntos. Sí, mi amor, me encanta estar contigo. ¿De verdad? ¿Cuánto? Muchísimo. A mí también. ¿Por qué me miras así? ¿Qué tengo en la cara? No tienes nada, que no te puedo ver. Sí me puedes ver, pero ¿qué tengo? Que eres linda, hermosa. ¿Te lo había dicho? Sí. No te lo vuelvo a decir. linda, hermosa, hermosa, preciosa. maldita sea, yo no sé para qué están estos teléfonos si ni siquiera sirven. Aló, ¿qué tal? ¿benas tardes? Hola, necesito hablar con Paul Santiestema. Eh, disculpe, en ese momento no la puedo atender. No le pregunté si él puede atenderme o no. Le dije que quiero hablar con él. Señora, el paciente está muy débil en la clínica. Se encuentra descansando. ¿Qué dicen los médicos? Que morirá pronto. ¡Maldito seas, paul! Si yo me voy a hundir en este infierno, espero que tú te pudras en tu tumba, maldito. Lo tengo. ¡Sople, sople! ¡Eh! ¡A ver! ¡Ay, no! ¡Ay, no! No me digas que estamos jugando a los malos presentimientos hoy. No, no, no. Yo siento como si algo malo le fuera a pasar a Chiché. Ay, no pasa nada, mamá. Ya te dije que Chiché te maté, por favor. Me vas a asustar. Oye, Matías. ¿A ti no te duele el pecho? No, no me duele. ¿Por qué? Pues acaso me vaya a pasar algo, pues. Si a ti te pasa algo, me tendría que doler todo el cuerpo. Oye, pero... Ay, Dios mío, no puede encherar. ¡Hay una puerta allí hecha! Salí de emergencia que no he bloqueado todavía. Tengo que bloquearla. Ahora es cuando. No, no me llamo. Jefecito. Eh, dígame. Ya se fueron todos los de la empresa. Ah, ya. Si ando ca... Sí, solo estamos usted y yo. Ah, Lolo. Este... Pero, este, entonces, ¿sabe qué? Vayan nomás a su casa. Yo termino chiquiando. Hay una puertita que no sé dónde está. Que, onda, bloqueo. Y ahí ya también yo me voy a la mía. Pero yo me puedo quedar si usted desea. Además, en mi casa no tengo nada que hacer. No, no se preocupe. Vayan nomás. Que usted sabe que no te pagan hora extra. Además, yo no quiero abusar de su tiempo ni de su confianza. Pero abuse, abuse nomás. ¿No ve que con ese traje se lo ve guapísimo? Ella. Abuela, ¿ya te sientes mejor? Ay, gorda, no. No hay otra cosa que pensar en mi hijo, Dios mío. Tú no sabes lo que significa perder un hijo. Tienes razón. Yo no lo sé. Pero, abuela, yo estoy aquí para ti. Y siempre voy a estar a tu lado. Siempre. Ay, qué linda que eres. Gracias, gordo. Campos, levántate que tienes visitas. ¿Visitas yo? Pero si yo no espero a nadie. Apúrate que no tengo todo el tiempo. No, yo, yo, discúlpeme, pero no, 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 no. Ya cállese. Ay, jefecito, si usted no sabe las ganas que tengo de besarlo. Oiga, no diga eso. Ya le dije. Entre usted y yo solamente puede haber algo profesional. Nada más. No, yo no puedo. No puedo. Me tiene loca. Ese pelo, ese bigotito, esa ropa, ese olor. Uy, tiene ese olor. Si hoy día he trabajado todo el día, estoy de dios en este vuelo, tú escapes. Eso me gusta más. Duele como macho. Vamos a hacerlo. Tienes que hacerme suya. ¿Cómo? Ahora, ahora. A ver, no diga eso. Además, yo no puedo hacerlo. No, no, no. Pero, ¿no puede? No. ¿En serio no puede? No. ¿Qué? ¿Qué? No, el canarito no. ¿Qué es el canarito? El canarito está vivo. Lo que pasa es que el canarito es fiel. Ya, es fiel a mi mujer. Y mi mujer también es fiel a mí y es fiel a este amor que tenemos. Y sabe que ya ahorita usted me está pasando sin la raya. Y yo me siento muy incómoda, así que yo me voy. Perdón. Ay, jefecito. Un día se le va a quitar esas ganas de ser fiel. Ay, no sabe todo lo que tengo planeado. Vas a ser mío, jefecito. A ver, yo no espero visitas. ¿Quién viene a verme? Te vas a sorprender cuando veas quién vino por ti. ¿Quién? Ana María. Hijo, viniste a verme. ¿Qué pasó? Está acusado de abusar de una menor de edad. ¿Qué? Alexander, hijo, viniste a verme. Siéntate, por favor. ¿Por qué tan serio? ¿Qué pasó? Nada nuevo. Solo vine para decirte algo importante. Por favor, dime. Deja el misterio, me estás asustando. Ya tomé una decisión. Después de pensar y razonar, tomé una decisión. Y sí. Voy a donarle mi riñón a Paula. Dios mío, gracias. Yo sabía que tú no tenías un corazón frío. Gracias a Dios que lo encontraste. Mira. Aún no. Necesito que me... Que me hagas un juramento. Antes de... De donarle el riñón a Paula. Claro que sí. Lo que tú quieras, mi amor. Después de que yo le don el riñón, necesito que... Que me asegures que no voy a volver a verte nunca más. Ni a ti. Ni a Paula. ¿Qué dices? No lo entiendo. Lo que oíste. No quiero volver a saber de ti nunca más, Ana María. Esto que está pasando aquí es nuestra despedida. No quiero volver a verte nunca más en mi vida. Ni a ti, ni a mi hermano. Nunca. Chicos, como pueden ver, ya estoy en acción porque Christian Garabias me nominó en el reto de la bañera challenge y yo ya estoy lista. Como pueden ver, de eso no se lo pueden perder. Con una niñada y un tapete a los pies Lávate esos pies Mira que ya tienes el cuello oscuro Bañate ya, por favor No lo haces tú, lo hago yo, te lo juro Joaquis, Joaquis No quiero bañarme, no quiero bañarme Te lo juro Quiero ensuciarme un viernes y bañarme un martes Bañarme un martes Este olorcito no lo tiene nadie No lo tiene nadie Mi fragancia natural le gusta a mi mujer Eso es lo que tú quieras Me encantó el reto de la bañera challenge pero ahora, ¿saben qué? Yo nomino a Douglas Lascano para que se venga a bañar también y disfrutes de las calles de Guayaquil Ya te quiero ver, Douglas Joaquis, por favor Me das asquito Hoy tú te bañas o te juro me desquito Por tantas veces que me has dicho suavecito Prometo restregarte bonito O ella Algo de asquito ¿Cómo escuchaste? ¿Qué te viste? Vamos ¿Cómo que abuso? Si ella es mayor de edad Y todavía lo niegues encontrándote con las manos de la masa Señor, ella es mi novia y es mayor de edad Ay, no lo niegues Ella es menor de edad No, eso es así Entonces me está diciendo que yo soy mentiroso Por favor, señorita Soy de identificación ¿No, qué no? Lo sabemos y por esa equivocación se va a la cárcel Señorita Entonces el que esto lo tendrá que acompañarnos ¿A dónde? A la fiscalía a poner la denuncia Disculpen Doctor, ¿cómo va la cosa? Cuéntenos Bueno, ya me llegaron los análisis que le mandé a hacer y tengo algo muy importante que decirles Jefecito Puede que ahora me rechace pero le aseguro que yo me voy a ganar su corazón Suerte con eso Claro que la voy a tener Yo cuando me propongo tener un hombre lo consigo En este caso, no No, no, no Nadie me dice que no Pues yo le digo que no 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 No, 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 no 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 No, 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 no 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 Así voy a comer porque ya la leona está dura No, 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 no 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 No, 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 no Lo lamento Lo lamento, Ana María Por favor, ¿me pueden mandar una guía? Gracias Buenas, doctor Me enviaron aquí ¿Qué pasó? Sí Por favor, quiero que envíen este paquete con las medicinas a la señorita Ana María Campos ¿Ok? Listo Yo me encargo Ok Solo se le entrega la hermana ¿Eh? Listo, doctor Listo Alexander, pero ¿por qué quieres alejarme de tu vida? No solo a ti A Paul también No los quiero nunca más involucrados en nada que tenga que ver conmigo ni con mi vida Por favor, Ana María Pero no es necesario que haga esto Lo es Para mí es muy necesario De verdad Me duele mucho, pero Pero creo que es lo mejor Alexander, por favor Otra cosa Te recomiendo que cuando salgas de aquí Cuando salgas de aquí algún día Después de que pagues por haber cometido tus crímenes Te recomiendo que trates de De recuperar el tiempo perdido con Paul Él te necesita Búscalo a él A mí no Alexander Adiós, Ana María Adiós, hijo Ya, pues, doctor Díganos rápido que nos tiene aquí en suspenso como telenovela La señora Biachi tiene un problema en el útero que le imposibilita volver a quedar embarazada ¿Qué? Pero eso no es posible, doctor Por supuesto que es imposible O sea, ya quedó embarazada Ese es el problema Tiene un problema en la matriz que haría que el feto no sobreviva Pero no puede ser Doctor ¿De qué me está hablando? ¿De qué enfermedad me está hablando usted? Endometriosis Oiga Pero dígala ahora en español ya que no estamos en esas clínicas gringas Para ser más exacto tiene un alto riesgo de aborto Oiga, doctor y parece el first el first ¿Eso qué dijo? ¿Sí hay solución? Bueno, tendríamos primero que hacerle un ultrasonido transvaginal para ver cuán avanzada está la enfermedad Mi amorcito Ahí está la solución Ultrasonido Yo he escuchado de esas notas y regulan volúmenes y arreglan las cosas DJ Jonathan hacia eso Yo estoy contigo Mi amorcito Yo estoy contigo Sí, sí Sí, doctor ¿Sí? Sí, sí Lo quiero hacer Perfecto Voy a preparar todo para la prueba Listo, listo, doctor Gracias Dios mío, Alexander ¿Por qué haces esto? Campos Aquí están tus medicinas que les envié el doctor Chávez y dice que la receta está dentro Gracias Chocolates Gracias, doctor por los chocolates Ahora no estoy veando Así que tú eres el abusador de menores ¿No? Sí, oficial Le juro que no sabía que era menor de edad Si tú crees que viniendo aquí a este lugar me puedes hablar como todos estás muy equivocado No le estoy mintiendo le estoy diciendo la verdad Mira estás metido en un serio problema Si quieres una oportunidad será mejor que te busques un buen abogado ¿Cómo voy a pagar un abogado? No tengo plata Si no tienes dinero para un abogado el Estado te va a dar uno Entonces ¿Qué va a pasar conmigo? Por el momento se habrá llevado a un lugar hasta tu declaración Señor oficial permítame una llamada por favor No señor ya se acabó el tiempo Tengo derecho a una llamada señor oficial que no hay tiempo para llamadas Por favor se lo regúne a llamar y ir Está bien tres minutos y nada más Gracias Aló Sí ¿En la fiscalía? ¿Qué? Gracias por venir Ven acá Gracias a ti por decidir te ayudar a tu hermano Cuando me llamaste no lo podía creer Por cierto ya hablé con el doctor me dijo que iba a arreglar todo y a lo que venía ya te venía a buscar Ok Alexandre Doctor ¿Cómo estás? Qué gusto verte ¿Estás listo? Eh Sí Acompáñame Voy Todo va a salir bien mi amor Ven ¿Estás seguro que quieres hacer esto? Sí Yo sé lo que hago Apenas salga Heidi del baño se lo voy a decir Ok Pero tú me ayudas Ven, viene Tú me ayudas Ya Heidi Heidi Quiero hablar contigo Conmigo Pero si yo no he hecho nada No mi amor No te voy a retar ni nada Tengo un mensaje de tu papá Me llamó y me dijo que te diga que tuvo que viajar aquí todo urgencia Va a grabar allá Se fue y sin despedirse de mí Sí porque todo fue muy rápido Muy rápido Sí Muy rápido fue Pero ¿Sí? Tío Hakuna ¿Me estás mintiendo? ¿Qué? No Él en serio se fue a Quito a grabar Yo conozco a mi papá y nunca se va sin despedirse de mí Ya dígame ¿Qué está pasando? Este Sea breve por favor Su estado de salud no es bueno y cada minuto cuenta Sí doctor No se preocupe Algunas veces Algunas veces imaginé verte así destruido derrotado Pero no nunca me imaginé que sería de esta manera y en estas condiciones verte tan débil tan vulnerable y saber que que en mí caería toda la responsabilidad de salvarte la vida de salvarte la vida es irónico pensar que la persona que tanto destruyó mi vida ahora necesite que yo le salve la suya Pero ¿sabes qué? Aunque suene estúpido mi ética moral no permite que yo cargue con el peso de tu muerte Además que no quiero cargar con el peso de tu muerte Pau Quisiera ser como tú tener tu corazón y tu alma oscura y pararme aquí y verte y verte morir Pero no puedo No puedo Ser bueno no me ha traído nada bueno Pero tampoco puedo dejarte morir No sé por qué Ya dígame la verdad ¿Qué pasó con mi papá? Te estamos diciendo la verdad mi amor ¿Por qué no nos crees? Porque no sabes mentir Mi papá siempre se va diciéndome Yo sé Pero esta vez fue algo de emergencia Tuvo un llamado de emergencia y por eso no pudo despedirse bien de ti Sí, eso es lo que pasó Sí Igual, siempre me avisa Pero es que lo que pasa es que él donde está grabando ahorita no hay señal No hay señal No hay señal Entonces por eso no puede comunicarse contigo Ajá Pero en Quito sí hay señal En Quito sí hay señal Claro que hay señal en Quipe Pero él él está grabando en un bosque muy lejano muy lejano y allá no hay señal Él se pierde Aló Hola Hola Hola, no te escucho Hola No, no hay señal Sí Mira mi amor Escúchame A veces a los actores lo llaman así de la noche a la mañana para que vayan a grabar Esta oportunidad fue muy importante para tu papi Tú sabes que solamente por estas ocasiones tu papá te dejaría así solita ¿No? Bueno Además yo creo que el día de mañana de ley se va a comunicar contigo y van a conversar Lo prometes Ah ¿Tú lo prometes? Sí 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 Yo lo prometo Lo prometo Sí Ah ¿Juguemos? Juguemos Juguemos A las escondidas Sí Tú cuentas Los demás nos escondemos Yo me escondo A ver niña cuéntame ¿Y tus padres? No están en la ciudad señor oficial ¿Y tu representante? No tengo Entonces ¿Quién nos llamó para que fuéramos al motel? Fue una llamada anónima Entonces tengo otra pregunta para ti y quiero que me seas muy honesta Sí Diré la verdad ¿Ese hombre Beto sabía que tú eras menor de edad? Sí ¿Estás segura? Sí Estoy completamente segura Lo juro Ok Entonces anota tu dirección y tus datos para contactarte Ok Eso Despacio 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 mi amorcito Espérame Mi amor Yo creo que hubiese sido mejor esperar en la clínica y no venir a casa e ir molestando Uy no mi amorcito Tú tienes que estar aquí descansando Bueno en ese ambiente feísimo de la clínica que huele a formol al alcohol Yo no sé cómo huele ahí Siéntese Siéntese Eso Aquí tienes que descansar con tu hombre El doctor mi amor El doctor El doctor Contesta Contesta Aló ¿Qué dice mi doctor todo vellelle? Sí Sí Aquí ya sabe Real hasta la muerte uno Ya ¿Qué? Ya ya doctor Ya 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 Ahorita me pego esa vuelta por ahí mismo Ahoritita ahoritita voy a su consul A su consul Ya 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 Topamos mi doctor Ya sabe Real hasta la muerte Estamos por encima de la pirámide G Lo intocable Ya mi amor Ya Tengo que despedirme Bien Bueno ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Eso es lo más importante Másito Ya están los resultados de los exámenes Ya está Ya está Te lo juro que ya está ¿Qué? Pero vamos Pues vamos ¿Qué vamos a dónde voy? ¿A dónde vamos a ir? Usted tiene que quedarse aquí descansando Su hombre es el que tiene que ir ¿Ok? Sí Acuástese Sí Ya Cha ¿Te llegaron mis chocolates? Sí, sí Claro Pero no los he probado todavía No te gustaron ¿Verdad? No, no, no No es eso Lo que pasa es que No estoy de ánimo para comer chocolates No entiendo Pero si sabes que los chocolates liberan endorfinas ¿Y eso de qué me sirve? Bueno Las endorfinas regulan el estado de ánimo Así que si te comes un chocolate lo mejor vas a estar feliz A ver Vamos a ver si eso es cierto Aquí los tengo Así que un chocolate me va a hacer feliz ¿Quieres un pedacito? No Estoy a dieta y no puedo probar azúcar Tú te lo pierdes entonces Bueno Disfrútalos Me tengo que ir porque se van a dar cuenta que llevo mucho tiempo aquí Gracias por los chocolates No 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 Tranquilo mi Brian Mire A ver Usted tiene que esperar nomás Además recuerde Ustedes todavía son jóvenes Esto se ha hecho para Aló Aló mijillo ¿Qué pasó mijo? Me tiró Ay Dios mío Pobrecito ese muchacho Y dígame ¿Qué le dijo el doctor? Nah Le hicieron unos exámenes a la viachi Por eso está en camino justo al hospital Pero Está fregado esto mijita Al parecer viachisita no va a poder ser mamá nunca Ay no mijo No diga esas cosas Por Dios Jesús Si verá que Hasta el hambre ya se me fue hoy Mijo Y las malas noticias siguen ¿Cómo? Lo que pasa es que Jacunita me contó que lo metieron preso al Beto Pero a ver Beto ¿Y por qué? Esa la noviecita esa dice que lo está acusando de violación ¿Qué? Ay sí porque ella es menor de edad ¿Usted le vio la cara a esa muchacha? ¿Dónde va a ser menor de edad mijo? Ahí está fregado Menor de edad A ver pero Pero qué extraño ¿Por qué lo acusa de haber abusado de ella? Si yo se veía que enamorado Sí mijo yo no sé ¿Sabe qué? Yo creo que lo están inculpando al muchacho Esto es verdad Ahí viene la cosa Muy sabia mi amor Porque a ver Esto es raro No es la primera vez Si se han hecho esos cachos de que les ponen como una especie de trampita ¿No? Les ponen la cascarita Eso Ya pero es para hacer daño a alguien Sí Ojalá que se pueda resolver esto de verdad Se compruebe la inocencia de ese muchacho Y salga la verdad a la luz Y tras de lo que estamos pasando mijo Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice delante de Heidi Uy sí pobre criaturita No 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 Señor Agnelina Venga rápido Creo que dañé el pollo Hoy lo voto No puedo gastar Hoy día Cuidado mi hija Lodo Mira que después va a quejarse ahí en el ministerio Son así Buen provecho Hola mi amor Fíjate aquí tú Yaño Yaño Yañito ¿Cómo está la bebé? Muy bien La dejé con mi mami en la casa para que coma algo Mira te traje esto para que se hagan Ahí mi mami te mandó comidita Gracias ¿Todo bien? ¿Qué crees? Yaño tenemos un problema ¿Qué pasó? Parece que Heidi no se comió el cuento de que te fuiste a Jaquito Perdóname Niña En serio me hizo prometerle que mañana en la mañana la tenías que llamar y mira yo no sabía cómo no decirle que no es muy inteligente tu hija se presta a mí Niña tranquilo Lo que ahorita me preocupa es que la bebé se entere que estoy aquí Ayúdeme Sí Yo quiero cantar aquí y no me importa quién tengas que votar Mira ya te dije aquí no tienes nada que hacer Tú ya fuiste Hola Don Darwin ¿Y tú? ¿Qué haces aquí metiche? A ver un momentito yo no sé ninguna metiche porque no me estoy metiendo con nadie Ah no te estás metiendo con mi marido y además me quieres quitar mi escenario yo soy la gran Sandy y tú eres como una piedra en el zapato la mujer más fastidiosa Ya pues mi doctor a ver ¿Cuáles son los resultados de esos exámenes? Brian lo lamento mucho Los resultados confirman lo que me temía Según las estadísticas Biachi no podrá tener hijos nunca ¿Qué? Lo lamento ¿Cómo te quedó el ojo? Esto es talento ¿Ah sí? ¿Sí? ¿Sí? Por supuesto que sí Quítate porque te voy a demostrar cuál es el verdadero talento y dice Ahí viene la bruja caramba por el caminito Vamos, vamos, vamos a tumbarte Vamos a ganarte Uy, lo que te cantó ¡Cállate! Eres como una piedra en el zapato ¡Ay tú una bruja fastidiosa! Vamos a vender la bruja ¡Vamos, vamos, vamos! Un momentito Mi gallera no es ningún ring de peda Así que Sandy Tenga la bondad por favor Te vas O llamo a la policía ¿Me lo estás diciendo a mí? A mí No sabes con quién te has metido Te voy a hacer la vida imposible ¿Qué haces tú aquí? Es que como se demoró tanto yo me preocupé y mejor me vine a ver Pero me la llamaba y bastaba con eso Sí, yo sé pero es que así me doy cuenta si algo le falta si está bien si necesita algo Ya, está bien Estoy bien no me falta nada no necesito nada así que no se preocupe ya vaya, vaya que yo después voy para allá No, no, no yo lo espero ¡Mijo! No se olviden de guardarme la mantequilla ¡Mijo! Vamos, vamos No, no, vamos Sí, sí, sí Vamos, vamos No, no, no Por ahí, no, por ahí No, no, no Por ahí, por ahí Por ahí, por ahí Por ahí, por ahí Por ahí, por ahí Sí, sí Pero, por ahí, pero Vamos ¡No hagas la verdad, espera! Yo he tenido un mal presentimiento de todo eso Yo ni siquiera sé qué decirte, güey Ay, mi amor Pero, por favor, dime algo No me puedes dejar así, mi amorcito Dime qué sientes No sé ¿Sabes lo que siento, güey? Siento así como un vacío Lámpara, coche de bomba Me siento como a la panza Eso es lo que me siento, güey ¿Por qué pregunta? Mi amor, porque Por todo lo que hemos pasado Tú y yo Y Ya no sé si ya no me vas a querer Y no vas a querer estar conmigo No sé Mi amorcito No, no digas esa nota, güey Por supuesto que te voy a amar Hasta la muerte Te voy a confesar una nota, güey ¿Qué? Que tengo coraje ¡Coraje es lo que tengo! Mi amor, ¿pero por qué? Con ese doctor, güey No sabe nada Nada sabe Como la panza ese doctor Mi amor, ¿cómo vas a decir eso? Si es el mejor doctor del país Ay, sí, ¿quién dice que es el mejor? ¿Quién? ¿Qué acaso ganó el reality Indesoy el mejor edición médico? ¿Sabes quiénes son buenos? Médicos buenos de verdad Los de la anatomía de la Grace No ese doctor Entiendenme, él no puede hacer nada Él leyó el resultado de los exámenes Nada más Pues entonces no sabe leer Y punto, no sabe leer ¿Sabes qué? Te lo digo a ti y a todito el mundo A toda la población Yo voy a ser papá Cueste lo que cueste Interpóngase quien se interponga Y digan lo que digan Más claro ¿Sabes qué más claro? Me la saco No me hagas el día que estamos aquí en el semáforo Por favor Ay, no me diga que lo pongo nervioso Jefecito A un pincai Nadie le puede nervioso Peor una mujer Ya ¿Y qué más me puede decir de un pincai? Uy, no Lo que faltaba Mi mujer ¿Qué? Aló Mi mortito ¿Por qué se fue? Ah Sí Es que tuve que salir Por el trabajo Por eso tuve que salir rápido Choplado ¿Cuánto es de trabajo? Uh-huh Pero se fue así Sin ningún besito Nada, no se despide Ah, es porque Porque tengo una reunión urgente Por eso Uh-huh Y dígame ¿Se va a demorar? Uh-huh Usted sabe Ahí hago una cosa Trato de dolor Arme y salgo Y regreso Bueno, está bien Y concéntrese Eso trato Mi carronchito de Nutella Así, con esa paciencia Y con ese amor Yo quiero que me trate a mí Eh, ya se puso en verde Alexander Necesito que leas bien Estos documentos Los firmas Y léelos Concienzuamente Por favor Recuerda que una vez Que entres al quirófano No hay vuelta atrás Te dejo solo Doctor, esta mujer está muy mal ¿Qué pasó? Me duele mucho el estómago Por favor, déjenos solo Tengo que examinar a esta mujer ¿Ok? Quiero que me hicieron daño Los chocolates Ok, recuestas Tranquila Yo te prometo Que te voy a curar ¿Cómo estás, Haku? ¿Sigues trabado con tu blog? Sí Pero la verdad Es que con todo lo que ha pasado Con Beto Me ha inspirado a escribir algo Sí A ver ¿Cuál es el tema ahora? La confianza Me gusta La confianza Cuando éramos niños La vida parecía ser más simple Las decisiones Se resolvían Con un sí O un no Era blanco o negro Arriba O abajo Pero a medida que crecemos Nos encontramos con situaciones Que nos hacen dudar De todo Y de todos No sabemos qué hacer Y nos sentimos encerrados En nuestra propia cabeza Y son en esas situaciones Que más vale saber A quién le entregamos Nuestra confianza Muchas personas Entrarán en nuestra vida Cada día Pero serán muy pocas Las que merecen Tener nuestro cariño A precio Y confianza Aún así Siempre que entregamos Nuestra confianza Hay que estar preparados Para una posible decepción Pero todo riesgo Esconde una recompensa Y no existe Mayor recompensa Que el amor El sentimiento Más hermoso Fuerte Y puro Que se alimenta De la confianza De dos personas Que se quieren Infinitamente El amor que nace De una relación Basada en la confianza Jamás cede Ante las tentaciones Y obstáculos Que desaparecen En el camino Es por eso Que cuando no sepamos Qué camino elegir O qué decisión tomar Siempre podremos contar Con las personas Que nos aman Porque ellas confían En nosotros Tanto como nosotros En ellas Qué difícil es confiar En alguien En este mundo perverso Pero si amas Profundamente Debes darle tu confianza A quien creas Que lo merece Yo confío en ustedes Mis fieles lectores Los quiero Con amor Hakuna Pero por qué No puedo ver a Saiko Estoy en horas de visita Ya le dije que no puede No, es no Pero al menos llámenla No puede comunicarse Con ella Pero debe haber Una explicación ¿Por qué no puedo verla? La única razón Que no puede Y punto No insista Esto es injusto De verdad No tengo tiempo Que perder Quiero ver a Saiko Ya ¿Y quién es? Sí, sí, claro Ya se la traigo Por favor Ey, ey, ey ¿Por qué él puede verla? Yo no ¿Tienes algún problema? ¿Qué pasó? Váense, por favor Mire La verdad es que yo no quiero Tener nada con usted Esto Pero ¿Pero por qué dice eso? Si ni siquiera Me da una probadilla Ey, no No Porque yo amo a Angelina La respeto Y respeto su confianza Así que no voy a tener Nada con usted Ni ahora ni nunca ¿Y usted qué se ha creído Para rechazarme así? No me creo en nada Y usted se quede aquí Pero ¿Y tú qué corona tienes Que te dejan verla? Quédate suavecito Tranquilo ¿Quién te crees? Las cosas no funcionan así Eso crees Ya viene la interna Gracias Gracias ¿Le pido un favorcito? Lléveselo Por favor, lléveselo Por favor Haga el favor de retirarse Por favor Sí De por las buenas No me lo pido un favorito Por favor, lléveselo Gracias.